Apple, la gran multinacional estadounidense creadora del iPhone, se cambia de casa. La empresa se prepara para la mayor mudanza de su historia, ya que en abril comenzará el esperado cambio de sede a la ciudad de Cupertino, en California. Más de 12.000 empleados dejarán el actual espacio para moverse a uno nuevo, denominado Apple Park. Las nuevas oficinas ocuparán 70 hectáreas y la mudanza llevará seis meses. El espacio central, dedicado al ocio y encuentro entre trabajadores, se llamará Steve Jobs, en recuerdo a su fundador y persona que proyectó también esta nueva sede. Tim Cook, actual consejero delegado, cree que la intención de Jobs era que el Apple Park se convirtiera en el centro de innovación para las generaciones futuras. Los espacios de trabajo y las zonas verdes están diseñados para inspirar al equipo y proteger al medio ambiente. Apple Park contará con 9.000 árboles y funcionará con energía renovable. El tejado estará provisto de placas solares. En sus planes también está un sistema de ventilación que evitará el uso de aire acondicionado o calefacción durante nueve meses al año, reportó para Desde la U, Belén Intriago.